Música Nosotros, Agroactiva siempre fue muy representativa para nosotros, es una expo muy interesante, muy grande, digamos, en el interior, y siempre apostamos, digamos, venimos bien, digamos, con un par de máquinas, ahora estamos teniendo acá en exposición dos máquinas, un FS80, digamos, de 450 caballos, y un 8060 de 600 caballos, o sea que tenemos una buena representación. En el modelo FS82 son de 450 HP estas máquinas, donde hay una versión también motorizada con motores caña, esta es con Mercedes-Benz. En sus características principales, te repito, la potenciación, el ancho de captación de 4 metros 50, y después todo un sistema hidráulico, digamos, de comando, de los mandos en general de la máquina, en lo que refiere a largo de picado, a movimiento de giro del cabezal, transmisión hidrostática, bueno, o sea, es completamente una máquina, si se quiere, bastante hidráulica, porque necesita justamente distribuir muy bien las potencias por la exigencia que lleva el picado de forraje, y por ende, para que tenga producción la máquina. Esa es la máquina que presentamos en Manfred, es el otro modelo que tenemos aquí, el 8060, que tiene un motor de 600 HP, un cabezal de ancho de captación de 6 metros, un rotor picador de 40 cuchillas, y una alimentación con 6 rolos. Bueno, una de las cuestiones que hace que la máquina trabaje más rápido, que tenga mayor capacidad, es justamente una serie de prestaciones que tiene la misma, por ejemplo, la velocidad variable de los rotores entregadores del cabezal desde el puesto de comando, uno lo puede ir, digamos, ajustando a medida que va viendo cómo va ingresando el material, a su vez, la alimentación con 6 rolos hace que sea más homogénea y más rápida la entrada al cilindro picador, y el cilindro picador, que es, digamos, donde está uno de los secretos de esta máquina, tiene 40 cuchillas intercaladas, colocadas en forma escalonada, y esa forma, ese escalonamiento le da que el corte sea progresivo, y no, digamos, de repente, entonces hace que no sufra ningún movimiento, sea, digamos, muy homogéneo el largo de picado, justamente porque interviene de una cuchilla a la vez, y hace que justamente la máquina sea más rápida. Después en la parte de salida tiene un expulsor de 12 paletas, justamente que desahoga muy rápido lo que va picando. Hoy por hoy, digamos, ya tenemos máquinas en Chubut trabajando, que era una utopía total, pensado hace 3, 4 años atrás, y vamos para la tercera el año que viene, si Dios quiere, a través de la cooperativa. ¿Con qué material trabajan? Trabajan con maíz, bajo riego, en inundación, en parcelas pequeñas de 5, 10 hectáreas, no más, y lo cual hace que nosotros tenemos el otro modelo, el más pequeño, de 230 HP, de 3 metros de ancho de captación, lo hace que se integre muy bien a ese tipo de condición. Son maíces potenciales de 70, 80 mil kilos de materia verde, y bueno, a medida que van teniendo las máquinas, se van incorporando más hectáreas de maíz. O sea, siempre nosotros somos convencidos que hasta que no tienen la máquina, no se dan cuenta de lo que se puede hacer. Cuando tienen la máquina, ahí se dan cuenta que pueden ampliar las hectáreas de maíz, ahí se dan cuenta que los productores siembran cada vez más maíz, pueden tener más animales y no depender tanto de lo que vienen, le llaman ellos del norte, digamos, porque están más al sur. Bueno, nosotros lo que hacemos es trabajar con créditos directos de fábrica y también con créditos, digamos, de banco, que bueno, nos han, o sea, se han utilizado muchos créditos de banco por el tema de tasas, también se consigue, digamos, un buen negocio en lo que es la cantidad de años a financiar las máquinas, ya que tienen valores siempre elevados, por más de que nosotros tengamos un, o sea, seamos muy competitivos a nivel precio y demás, o sea, siempre se trata de hacer un acrédito, digamos, por los valores de las máquinas, ¿no? Porque hemos notado también que no solo nos llama la gente que tiene la máquina en garantía, nos llama la gente que tiene la máquina afuera la garantía, y para nosotros es un orgullo porque, bueno, de alguna manera confía en nosotros, confía en nuestro trabajo y, bueno, tenemos que seguir manteniendo esa fía independientemente de la cantidad de máquinas. Estamos ubicados en San Francisco, provincia de Córdoba, en el Parque Industrial de San Francisco, sí, como decís vos, un área estratégica por el tema de las rutas y las cuestiones que tenemos mucha conexión, digamos, con cualquier parte del país, y sí, digamos, es nuestro lugar en el mundo, como quien dice.